En 1993 era realmente una bebé todavía. Estaba en cuarto año de medicina y otra de mis grandes pasiones que era jugar voleibol. Algo difícil porque tenía que llevar la carrera y también era seleccionada en ese momento de voleibol de sala. Por esa época quizás el Canal 21 se caracterizaba por dar noticias. Me acuerdo que el señor Salvador Castellanos daba noticias. Y también una de las características es que el 21 daba caricaturas de mi infancia. Así como la hormiga atómica, si no mal recuerdo, Ulises 31, que también llegaba a mi corazón esos momentos de cuando éramos pequeños. Cuando me llamó el productor Sasa Márquez junto con el equipo de Ángel a formar parte de este grupo, me llamó mucho la atención que al fin un canal quedaba comprometido con nuestra población a dar un poco de prevención en los casos de enfermedades. Al fin un canal que diera a nuestra población lo que más se necesita para evitar muchas patologías, muchas enfermedades y que tuviésemos la oportunidad a los especialistas de informarlos de la mejor manera. A don Tony, pues, Zapi y a su familia en especial darle las gracias y la oportunidad por ese espacio que nos brinda a sus productores, a todo el personal en general, camarógrafos y el grupo Megavisión. Tiene esa característica de que siempre lo trata uno con mucho amor, con mucho cariño. Canal 21, muchísimas felicidades, que Dios los siga bendiciendo, sigan llegando a esa población que tanto la necesitan y aquí estamos siempre para servirles, que Dios los bendiga, que sigan cosechando muchos frutos y muchos éxitos. ¡Gracias!